Vamos a arrancar con lo último en noticias sobre la masacre en Highland Park, Illinois. Esto es lo último. El sospechoso Robert Crimo, tercero de 21 años, se presenta en corte y reconoce su autoría. Ahora enfrenta siete cargos de homicidio que lo llevarían a prisión de por vida. Y ya han sido confirmadas las identidades de seis de los siete fallecidos y de los 38 heridos, nueve están hospitalizados, todos en edades entre los 35 y los 88 años. Algunos se debaten entre la vida y la muerte. También se conoce que a pesar de haber tenido algunos encuentros previos con las autoridades y problemas mentales, Crimo compró con el aparente abad de su padre tres pistolas y dos rifles de asalto, uno de los cuales usó para atacar a quienes inocentemente celebraban el 4 de julio. Autoridades dicen que el joven planeaba seguir con otra balacera en otra ciudad. Hay que destacar que en Highland Park están prohibidos los rifles de asalto e Illinois tienen leyes de bandera roja para confiscarle temporalmente las armas a quienes presenten un peligro. Y justamente nos conectamos en vivo con David Palomino. Con más información, David, una conferencia de prensa hace cuestión de minutos. ¿Qué dicen las autoridades? Buenos días. Gracias, buenos días. Carolina Borja. Primero que todo, estuvimos siguiendo minuto a minuto esa primera audiencia en la corte del Condado Lake, donde finalmente se le presentan formalmente los cargos a Robert Crimo. Se le niega el derecho a fianza. El fiscal estatal pide que se le dé la pena máxima aprobada acá en el Estado, que sería vida en prisión. Ahora se hace esa narración, esa línea de tiempo de todo lo que ocurrió ese día, ese 4 de julio. Dicen que el acusado Robert Crimo confesó su autoría en los hechos, que utilizó cerca de tres cartuchos, disparó cerca de 83 balas desde el techo de un edificio. Ahora, importante también mencionar que la familia contrató un abogado, el señor Tom Durkin. Él estuvo también presente durante esa audiencia, pero en sus comentarios dice que no va a tomar el caso, que hay intereses de por medio. Se rehusó a tomar el caso, así que le han asignado un servidor público. Dicen también que sobre el arma, que fue un rifle de asalto, que lo compraron en el año 2020, y como ustedes lo mencionaban, con la asistencia del padre de Robert Crimo, para adquirir ese permiso de porte de armas. Sobre los padres de Crimo, pues ya han hecho algunos pronunciamientos diciendo que necesitan privacidad, que expresan sus condolencias a las víctimas, pero que por ahora cualquier tipo de... ...de repente levantaba la cabeza. Ahora todo el tiempo estuvo atento a lo que decían los fiscales, a lo que decía el juez, ese momento en el que le niegan el derecho a fianza, en el que ratifican que el fiscal exige la pena máxima, que sea la vida en prisión, mientras le imputaban esos siete cargos de homicidio en primer grado. Se llevó a cabo hace unos minutos una conferencia de prensa, era tu pregunta, Carolina, y pues decían que en cualquier minuto van a anunciar más cargos, especialmente por asalto agravado, con arma de fuego e intento de homicidio por todas esas personas que a esta hora... ...decenas de personas que a esta hora se recuperan en los diferentes hospitales del área, esperando que no aumente, por supuesto, el número de víctimas. Otra información muy importante es que la próxima audiencia será el 28 de julio. Información en vivo desde Guaquí, Illinois. Adelante con más en estudio. Gracias. 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 Gracias.